Contanos de qué se trata. ¿Gusanito? Sí. ¿He hecho brochet? ¡Qué lindo! Con morrón y cebolla. Buenísimo. ¿Está bien? Perfecto. Suprema de pollo. Con la Suprema de pollo lo único que tengo que hacer es lograr una lámina. Te lo voy a mostrar porque es muy difícil de explicar. Perfecto. Te recuerdo que estamos cocinando con 100 pesos. Sí, señora. Muy bien. Con esos 100 pesos fuimos y compramos todos los ingredientes. Excelente. Ya hizo Rodri la entrada. Ahora estamos haciendo el plato principal. Exacto. Vas a sacar láminas finas cortando de manera vertical esta Suprema. Es una posibilidad cortarlo así. Sí. De acuerdo, la aplastás un poquito. Y también lo que podés hacer es agarrar esta Suprema y cortar láminas de esta manera. Perfecto. Saco la lámina ahí, saco una, corto otra. Siempre la mano plana sobre la Suprema. Tabla con papel, con un repasador húmedo abajo para que no se mueva. Claro. Y después cortás, por ejemplo, a la mitad. ¿Sí? ¿Se ve de esta manera? Perfecto, Santi. Entonces, así vas a hacer rendir muchísimo una Suprema de pollo. Esto con pata y muslo no lo podrías hacer. Tendrías que cortar en cubos. Claro. ¿Está bien? Bien. Pero con una Suprema va perfecto. Hacés rendir muchísimo el pollo y lo usás. Cuidado, Sopi, que se te caen las cosas, mi vida. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No, aquí está con Watt. ¿O es el billete de 100? La billetera se cayó. Ahí va. Perfecto. Ahí está. ¿Se ve cómo quedan? Excelente. Se ve perfecto, Santi. Muy bien. ¿De esta manera? Sí. Broglet. Muy bien. Ahora, cebolla. Sí. Sí, toma el morro. Te lo dejo. Cebollita la vas a cortar, la vas a sacar cubitos de esta manera. Sí. Y, por ejemplo, con el morro no haces lo mismo, te queda un rombo. Rombo más grande, rombo más chico. Sí. No te importa. Vos cortá. Arriba. Bienvenido. Perfecto. ¿Tenés verdeo? Un bastoncito de verdeo viene bien. ¿Tenés puerro? Un poquito de puerro, una rodajita de puerro, viene perfecto. Nosotros estábamos jugando con 100 mangos, así que dijimos, hasta acá llegamos, muchachos. Bien, bien. No me pidas más, pero loco. Teníamos que administrar nuestros 100 pesos. Totalmente. Perfecto. ¿Cómo rinde así la pechuga, eh? ¿Eh? ¿Cómo rinde? La pechuga rinde muchísimo así. El palito de bambú. Sí. Seguramente tenés en tu casa, me quedo quieto, no te preocupes. Sí. Y acá, y acá, ojo que te vuelvo loco. Ay, 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 ay. Y acá empiezan a hacer este gusanito, como me gusta decir gusanito. Bueno, pero me gusta. Pinchás ahí. Estamos agradecidos. Sí, por eso. Cebolla. Sí. Vamos con la cebollita, ahí. Una cebollita. Muy bien. Un morroncito, me quedo quieto, ¿eh? Fíjate, el equilibrio que estoy haciendo es increíble. Y ahora. Vuelvo, mirá. Ah. Vuelvo, lo cubro, dejo caer para el otro lado. Pero qué bello. ¿Viste qué lindo? Y así, vas con cebolla y morrón. Le sabré bien. Bajá de morro. Esto es crochet. Fíjate, esto es crochet. Qué bella la cebolla. Y pincho. Muy bien. Si lo mero así, digo, qué chiquito está el gusanito. Pero, pero. Le agrego otra. Claro. Sigo con la cebolla, sigo con el morro. La cebolla. Chicos, la cebolla, el tomillo. La cebolla. Qué bella la cebolla. Perfecto. Y agarro más pollito. Bueno, a ver, voy a elegir uno que no sea muy largo. Elegílo. A ver. Bien. Y acá vuelvo. ¿De acuerdo? Perfecto. Y así infinitas veces. Hasta que tu gusanito tenga el largo que vos querés. Como te guste. Exacto. A mí me parece que con dos tiritas va a estar perfecto. Yo creo que sí. Me queda la última. Sí. ¿Quedó claro esto? ¿Se ve? Sí. Sí. Está perfecto. Pero digo, tengo unas preparadas, como el gallo Claudio, en la nevera. Dale. Y digo, cebolla, nevera, todo, jitomate. ¿Qué habrás hecho el fin de semana? Nada, voy a ver a Miranda, chicos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gran show, eh. Bien. Ahí va. Perfecto. ¿Se ve? Buenísimo. Mirá. Qué lindos que quedan. Está muy lindos. Es una manera diferente de hacer proyect. La verdad que queda bien, queda lindo. Esto lo podés hacer tanto en la sartén como en la parrilla. Perfecto. ¿Vos lo metiste en la parrilla? ¡Pap! Va vuelta y vuelta. Rápido. Sí. De verdad. Está muy finito el pollo. Porque el pollo está muy finito, no se cocina fácil y rápido. Me gusta. ¿Cómo lo cocinás? ¿Cómo? Una sartén, materia grasa, manteca, aceite de oliva, lo que quieras. Lo que tengas en tu casa. Yo acá tengo de los dos y voy a usar de los dos. ¿Por qué es lunes? Porque tengo ganas y porque tenía. Claro. Si no tenés ganas, no tenés. No le ponés, le ponés solo aceite. Metéle rocío vegetal y chau. Claro. Ahora. Salamos. ¿A qué hora vienen los invitados? En un rato. En un rato. Bueno, voy a hacer dos entonces, nada más para que lo vean. Para verlo, claro. Sí, porque si no, no quiero que tenés. Después lo hacemos en el momento, comemos calentito. Súper cocidos. Ahí está, perfecto. Le pusimos sal, le ponemos pimienta. Claro. Y lo empiezas a cocinar violento. Una cocción fuerte. Violenta. Intensa. Pregunta. Pregunta todo lo que quieras. La manteca que vos le agregás. Sí. ¿Qué le aporta? ¿Un color particular aparte del sabor? Sabor. Mucho sabor. Mucho sabor. Y calorías. Pero sobre todo mucho sabor. Pero el sabor es incomparable. A nosotros no nos importan las calorías. Es incomparable. Mirá esto. Mirá esto, Cari. El colorcito que le da y el sabor que le da a la manteca es extraordinario. Es buenísimo. Todo esto se cocina acá. Tranquilo, sin apuro. Qué bien huele. Buenísimo. Eso huele muy bien. Fijate que solamente le puse sal y pimienta. Ahora, me voy a dar vuelta a la tabla, saco los palitos. Y voy a hacer la guarnición de este plato. Sí. La guarnición de este plato te la resuelvo. De hojas. Está buena. Mirá. De papa. Qué bueno. Chao. Chao. Riquísimo. Tenés hierba todo. Estoy cocina con vos. Me gusta, me gusta. Quiero que vean esto. Sí. Tenés un poco de hierba fresca, tomillo fresco picado. Qué rico. Lo picás. Sí. Tomillo seco, ponele mucha menos cantidad. Y en una asadera de este tipo, de las transparentes, por ejemplo, la vas a pintar con un poquito de aceite de oliva, manteca, lo que quieras. Sí. Perfecto. Y acá un detalle importante. Porque si no, no te va a salir bien. Y te vas a acordar de nosotros. De vos te va a acordar, no de mí, no yo. Sí. De todo. Toda la familia. Sí. Vamos a cortar papa bien fina. Finita. Bien, bien fina. Papa que la voy a pelar y la voy a cortar bien fina. Y no la voy a poner en agua. Ajá. Vos ponés el agua, perdón, la papa en agua. ¿Y qué le va a pasar? Va a despedir todo el almidón. El almidón que va a hacer que este mil hojas de papa te quede así, pegadito. Pecado. Sin agregado de huevo, sin agregado de nada. Sí. Bueno, si le pones agua, eso no pasa. Y ahí te acordás de mí. Ah, muy bien. ¿Sí? Claro. Nos escribís y me decís, Santiago, no me sale, se me despega todo. Estas láminas o este mil hojas de papa me queda mal. Para que te quede bien, hacerme caso, pelás la papa, la cortás en láminas bien finitas. Sí, con la mandolina. Con la mandolina. Muy bien. Tenés, no sé, tenés una despensa y tenés la máquina de fiambre. Sí. Saca, 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 saca. Lo cortás como loco. Y si tenés un almacenero de confianza, un fiambrero que tiene buena onda, abajo la papa le decís. ¿Dónde voy yo? ¿A dónde vas? Le has todo cortado en pastores, una cosa de loco. Bien. ¿Cómo rinde así, Santi, la papa, no? Así rinde muchísimo la papa. Estás muy fiaca, pero muy, muy fiaca. ¿Qué haces? La lavas bien y la dejas con la piel. Ah, está bien. Con la piel. Pero quiero hacer unas preguntas. Lo que quiero. Me gustó pensar qué fácil es la vida, señores. Sí, señor. ¿En qué estamos? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue esto? Corté las láminas, ¿se acuerdan? Las láminas bien finitas. Sí. Y cada lámina, a cada capa, a cada dos, tres capas, le ponía sal, pimienta, un poquito de tomillo picado. Sal, pimienta, un poco de tomillo picado. Así como está, lo envolvés en papel aluminio. Sí. ¿Sí? ¿Lo envolvés en papel aluminio? Sí. Y las mandás al horno. Muy bien. Se van a cocinar sin problema. Perfecto. ¿Al horno? ¿A qué temperatura? Temperatura media, 180, 170, sin problema. Te va a quedar un Miloja fabuloso. Es rico, sí. Bien pegadito, de acuerdo, por el almidón. A ver, Miloja, hay recetas miles. Montones. Mil recetas de Miloja. Le ponen crema, le ponen huevo, le ponen lo que quieran. Está buenísima. Esta sale perfecto. ¿Tenés el sabor de la papa? Impecable. De verdad, impecable el sabor de la papa. Se va a empezar a cocinar, se va a empezar a pegar, se hace purecito. Queda genial. No hizo nada. Me tienta, me tienta. De verdad, queda muy, muy bien. Es más, te puedo mostrar cómo queda. Un tamaño así, en una fuente de este tamaño, más o menos, ¿cuánto tarda en cocinarse? Y tenés una horita, más o menos. A ver, es muy bueno por lente. Y respetaste, respeté a la jactable. Es decir, entre los tres se están gastando 100 pesos por cabeza y le están sacando. Exacto. Está, porque tenés pollo, papa, en rigor no es tan complicada. No, tengo dos supremas. Sí. O sea, perdón, dos bastoncitos que los saco de barraga. Esto sacás. Saco esto. Esta es la cantidad de sacadas. Exacto. Está bien. Está buenísimo. El milhojas de papa, después lo cortás. Fíjate, ¿eh? Mirá, ¿te ves? Mirá que bien se corta. Se corta perfecto. Se corta perfecto, ¿eh? Se corta perfecto. Sí. Y está despegado de los bordes. Esto por el aceite que pusimos en un principio. Obvio. Conviene, pero sin duda, que esto se enfríe al máximo. Me encanta. Ahí va. Buenísimo. Que se enfríe al máximo. Impresionante. Ahí va. Ahí lo venimos. Lo saco en breve. Pero tengo salsa. Ah, bueno. Sí. Porque yo... Te alcanzó la grita para salsa. Bueno, bueno. Y me quedé con un poquito de cebolla. Y mirá que bien que van nuestros brollets. Ahí van. Van perfecto. Ese ahora, ¿no? Mmm. Está riquísimo, ¿no? Mirá, mirá. Vamos ya. Qué bueno. ¿Está locinado? ¿Viste? Sí. Dame un cachitito que te pongan la salsa. Dale, dale. A ver. Te lo volvamos ya. Mirá. Un poco de manteca. Muy bien. Cebolla. ¿Sí? Picadita chiquitita. Picadita chiquita. Lo que te sobró de la cebolla, ¿sí? Porque cuando empezás a cortar la cebolla y demás, te sobra siempre un poquito. Uy, Dios mío. Mirá que tengo cebolla en la mano, chicos. Le pones manteca. Lo empezás a sudar. Sí. Para favorecer esa cocción, para que se transparente, para que quede blandita. Un poquito de sal. Pizca de pimienta. ¿Sí? ¿Tenés mostaza en tu casa? ¿Un poquito? ¿Te quedó un poquito de mostaza? Sí, siempre tenemos. ¿Siempre te quedas ahí un salchicito de mostaza? Si no, te compras uno chiquito. Perfecto. Muy bien. Ahí va. Mirá. Mostaza a la cebolla. ¿De acuerdo? Sí. La empiezo a cocinar acá, junto con la cebolla. Qué bueno eso. Mostaza, cebolla. Bien rico. ¿Me sobró un cachito de vino? ¿Un poquito de vino blanco? Sí. Ahí va. Que se mezcle. Esto queda rico. De verdad, queda buenísimo. Mirá. ¿Empieza a evaporar el alcohol? Sí. Esperá que me lo tomo todo. Ahí va. ¡Qué rico! Perfecto. Estiro crema. ¿Querés que brindemos? Tomo yo también. ¿Brindamos? No, ya se fue. Mirá. Ya se fue. Crema de leche. Sí. Agrega un poquito más de pimienta. ¡Qué rico! Huele muy bien. Y tenés una salsa fácil y rica. De verdad, ahí se nos va. Fácil, fácil y rica. Me encantó. ¿Y ahora? ¿Se ve? Ahora. Preguntita. Tiene lo que quieras. Si no tenemos vino blanco, no somos de tomar en casa. No le pongas el vino blanco. Le podemos poner caldito. Caldito, caldo o nada. Atrás de la mostaza. La crema. Yo a mis hijas les saco siempre eso. Les saco el vino, va la crema sin problema. Muy bien. Sin problema. Bien. Bueno, bien. Sacamos el vinoja del horno. Te mostré cómo quedaba. Buenísimo. Lo sacás del horno. A ver, no tiene materia grasa, no tiene nada. Vas a ver esto. Papa, tomillo. Claro. Muy rico. Sí. Pero agarrás en la misma sartén donde estabas haciendo la... La brochette. La brochette. La brochette. El gusanito. El gusanito. El gusanito. Ponés aceite de oliva. Sí. Me estoy muriendo. Y lo empezás a dorar. Entonces te va quedando... Mirá. Así comentaba. Te va quedando doradito. Mirá esto. Claro. Intenso. Impresionante. Ponélo de nuevo. Sí. Atención. Sacálo de la sartén y escuchá la hinchada. Y te queda así. Muy bien. Muy bien. Bien rico. Y ahí empiezo a armar el plato. Fijate. Por ejemplo, ponemos... Este quedó bien generoso, ¿eh? Mirá, vamos a ir dando. Brogette. Que está cocida. Qué rico. Qué rico. Ahí va. Fijate. Borrocito, cebolla y pollo. Qué rico. Hacer rendir muchísimo de verdad... Tal cual. ...a la suprema de pollo. La salsa. Me dieron ganas de hacerlo, ¿eh? Ahí tenés cuchillo y tenedor, ¿eh? Tenés cuchillo y tenedor. Salsa. Acordate la salsa. Los pedacitos de cebolla que te quedaron, los sudás con un poquito de manteca. Le ponés mostaza. Lo cocinás apenas. Sí. ¿Querés ponerle vino blanco? Ponele que queda buenísimo. Un bombazo. Le ponés vino blanco. Lo cocinás un poquito más, se evapora el alcohol y le ponés la crema. Crema de leche que te va a rendir muchísimo si usás lo justo para bañar una suprema. Qué delicia. Agarrás un poquito de tomiso. Parece que estoy por comer, ¿no? Sí. Cortá la cortina, no, mirá. Mirá. ¿Qué va a hacer? Va a cocinar. Mirá, mirá cómo van caminando los tenedores y el cuchillo. Ya está, gracias. ¡Ah, qué buena! Perfecto. Andesopi. Ingeñó. Estamos probando en vivo. ¿Te muestro un... ¿Te enseño algo? A ver. Pará, pará. Te enseño algo buenísimo. Mirá. Para sacar el palito de brochet. Esto sirve para cualquiera, ¿eh? A ver. ¿Cómo se hace? Lo primero que haces es lo girás. Sostenés ahí y lo girás. Ah, para despegarlo. Truco, truco. Ah, como los mozos. Lo girás. Cuando lo girás, la proteína que se pegó en el palito de bambú se desprende y lo sacó y se acabó. Chao. Genio. Me encantó. A ver qué dice Gerardo. A ver cómo está. A ver este pocho en la mano te digo que enseguida vamos al desayuno, pero antes. ¿Está ok? A ver si está funcionando. ¡Guau, qué bueno! Está ok, ahora sigue Gerardo dio el ok. ¿Quieres probar? Vos tenés que hacerlo. Quiero probar. Anotá los ingredientes. Vamos a ver la placa, por favor. Muy bien. Para hacer estas brochettes de pollo y vegetales con mil hojas de papa y tomillo necesitas Supremas de pollo 3, 3 cebollas, 2 morrones, vino blanco 50 centímetros cúbicos, una cucharada de mostaza, crema de leche 200 centímetros cúbicos, caldo de vegetales 100 centímetros cúbicos, 8 papas, tomillo cantidad necesaria y sal y pimienta cantidad necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!